Amigos, me da mucho gusto saludarlos, la verdad es que los tenía olvidados, una disculpa y es que como ustedes sabrán y la parte de irme a ganar la papa diariamente no me lo había permitido, espero poder darme un poquito más de tiempo para realizar algunos videos de técnica y para realizar algunas cápsulas sobre este bonito deporte. Pero vámonos a lo que realmente nos interesa y es que detrás de mí se encuentra la premiación del campeonato nacional de trinquete donde Kevin Moreno y Einar Mundo fueron los ganadores absolutos. Bueno y esto lo debo decir entre paréntesis porque lamentablemente Orlando Díaz Valleza junto con su pareja Martín Cabello tuvieron que abandonar la competencia por una lesión de niño Nike. Kevin Moreno e Einar Mundo son la pareja principal que estará representando al país azteca en la próxima justa a realizarse en el Mundial de Francia. Por su parte como lo mencionó el entrenador nacional Víctor López, la selección nacional de trinquete se encontrará integrada de experiencia y de juventud. Es que también lo que estamos presenciando es el relevo generacional, es decir, está pasando la estafeta los profesionales o los deportistas con mucha experiencia a las nuevas generaciones las cuales tienen que salir a demostrar de que están hechos. Por ahí también podemos ver que quedó en tercer lugar Fernando Medina Jr., el momito junto con Donovan Medina. Hasta aquí esta pequeña cápsula, recuerden que el mundo del fronton lo hacemos todos. Yo soy Cash Show, nos vemos en un siguiente video. Bye.